La ropa llora de la sangre, mi corazón A la larga distancia que es tu amor Sobre esta de la ropa llora de la sangre, mi corazón A la larga distancia que es tu amor Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estás? Quisiera, perdí a mi cuantar, ¿dónde estás? Quisiera poner las manos sobre la cima del chichirán Y así debes hablar de la ropa llora de la sangre Quisiera poner las manos sobre la cima del chichirán Y así debes hablar de la ropa llora de la sangre Ah, corazón de mi alma, ¿dónde estás? Quisiera, perdí a mi cuantar, ¿dónde estás? ¡Ven a hacer una asesua! ¡Ven a hacer una asesua! ¡Ven a hacer una asesua! Sobre esta de la ropa llora de la sangre, mi corazón Alguien a la larga distancia crezca mi amor No quisiera poner las manos sobre la cima del chinginá Y así divisa la tierra donde nació Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estará? No quisiera poner las manos sobre la cima del chinginá ¡Aplausos! ¡Gracias!